¿Sabe qué significa su nombre? Parisuda lo sabe. Hace poco aprendió que su nombre significa uno que es santo. Ella tiene nueve años y escuchó acerca de Jesús en el internado adventista al sur de la India. A Pari, como la llaman sus maestros y sus amigos, le encanta leer el Salmo 23, su texto bíblico favorito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pari ha cruzado su propio valle de sombra de muerte porque su padre, un camionero, murió en un accidente cuando ella tenía un año y medio de edad. Poco después, su madre la abandonó dejándole al cuidado de su abuelo. Después del accidente de su padre, su abuelo buscó respuestas a sus preguntas y su tía le habló de Jesús. Ella era adventista y le dijo que Jesús siempre escucha nuestras oraciones. El abuelo que vive en una pequeña choza tiene 82 años y mala visión. Apenas tiene dinero para mantener a su nieta. A su gerencia, la tía aceptó enviar a Pari a estudiar al cuarto grado en la secundaria James Memorial. Para que Pari tenga una educación cristiana, sus parientes ayudan a pagar su matrícula y otros gastos. La sonrisa de Pari se ilumina al pensar que estudia aquí. Vive en el dormitorio de niñas, aunque es un edificio antiguo y estrecho. Tiene espacio para 100 niñas, pero necesita más. Esta escuela necesita un nuevo dormitorio para que más niñas vengan a estudiar aquí. Así que los chicos y los docentes están orando por un dormitorio nuevo y más grande para las niñas. Durante su tiempo aquí, Pari ha visto bautizarse a varios estudiantes y en sus vacaciones le habla a su abuelo del bautismo y de su amor por Jesús. Ella sabe que Jesús escucha sus oraciones por su abuelo y puede contestarlas. A Pari le encanta recitar de memoria su salmo favorito en lengua tamil.